En moción para que el Plan Especial de Ares Históricas, el PEAIS, se someta a conocimiento del Pleno del Ayuntamiento de Segovia. En la propuesta de resolución se dice que, en el supuesto de que la aprobación inicial del PEAIS se efectúe en la Junta de Gobierno Local, se dé cuenta al Pleno Municipal de dicha aprobación en un pleno celebrado en el presente mandato corporativo a fin de que los grupos políticos puedan debatir un documento tan trascendental pese a no poderlo votar. Nos achacaban que por parte del grupo municipal el PEAIS no se aprobaba. Cuando, estoy hablando del año 2014, del año pasado, cuando ellos no habían cumplido hasta en seis ocasiones las fechas que habían dado de aprobación del PEAIS. Como siempre les digo, acusando a los demás de las incapacidades y de los errores de su mala gestión. Se va a aprobar por fin, y después de casi ocho años y ansiados ocho años, el Plan Especial de Ares Históricas. Y será, como ha anunciado la alcaldesa, en varios medios de comunicación, en Junta de Gobierno Local. Se han retrasado reconociendo que la aprobación del PEAIS depende exclusivamente del Gobierno Municipal, del equipo de Gobierno, puesto que se puede aprobar en Junta de Gobierno Local. Con lo cual han tenido ocho años, que han echado las culpas a los demás, que han pretendido tapar sus incapacidades, su falta de gestión, su falta de criterio, su falta de rigor, su falta de eficacia, echando las culpas a los demás. Es para que se continúe con la tramitación del parking del salón y para que no se paguen 300.000 euros a la empresa por no hacer nada que repercuta en el interés de Segovia. La propuesta de resolución, como ven ustedes, tiene dos puntos. Que se solicite a Isolus Corsan la devolución de la cantidad pagada por el Ayuntamiento de Segovia de 97.650 euros, con motivo de la resolución del contrato al haber sido este acuerdo anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y, en segundo lugar, que se continúe con la tramitación y, para ello, solicitamos que el PEAIS no prohíba el uso de aparcamiento bajo rasante en la zona del paseo del salón. Desde luego, pretender que se le paguen 97.650 euros, más otros 300.000 euros a mayores. Hay una demanda judicial por parte de la empresa Isolus Corsan, que reclama un millón de euros por incumplimiento del contrato. La alcaldesa dice que es la empresa la que no quiere continuar con el aparcamiento y, desde luego, quien no quiere realmente continuar con el aparcamiento es el equipo de Gobierno socialista en estos momentos en el Ayuntamiento de Segovia. En el punto 12 del orden del día, va el dictamen de la comisión celebrada del día 27 de marzo del 2015, relativo a propuesta de aprobación inicial de la modificación del Plan General de la Organización Urbana de 2008, las DAL, las conocidas como DALS, para introducir determinados ajustes en la catalogación, en los sistemas generales, en la clasificación del suelo y en la categorización del suelo urbano en el ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia-PEAIS. Que, evidentemente, sin la aprobación de este dictamen, el PEAIS sería imposible que el Gobierno municipal lo pudiera aprobar en junta de Gobierno local. Es decir, si no se aprueba las DALS, no podrían aprobarse el PEAIS en esta legislatura. Por tanto, quien va a aprobar el PEAIS es el Grupo Municipal Popular.